La oportunidad del proyecto es clara, entre otras razones porque en Requena siempre ha habido una necesidad muy grande de conocer lo que aconteció desde la Segunda República al primer franquismo, pasando por la Guerra Civil Española. Además, en nuestro Instituto vamos a trabajar en el curso que viene en cuarto, la figura de Adela Gil Crespo y el exilio interior femenino. Este proyecto supone, en primer bachillerato, un cambio, una mejora educativa, ya que el objetivo en este curso es trabajar con el alumnado la investigación histórica. El alumnado tiene que realizar un proyecto de investigación y una segunda parte, que es una representación artística donde escondrán la vida de las personas representadas. Los alumnos somos agentes del cambio, a los cuales se nos brindará la oportunidad de poder investigar a personas que fueron represaliadas en nuestra propia tierra, Requena. Posteriormente, se hará un concurso en el cual se expondrán los trabajos y se hará una representación sobre estos, en el cual habrá jurado que valorará cuál es el trabajo ganador. También hemos creado una asociación independiente de estudiantes, la cual nos da la oportunidad de seguir apoyando el proyecto y también todas las innovaciones que se puedan hacer con este. Eso está coronado principalmente por estudiantes del día 1, pero cualquiera puede seguir formando parte una vez abandonemos el instituto. Gracias. 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 Gracias.